Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer, como he hecho en la reunión, la presencia del vicepresidente en Europa de SAVIC y también del jefe de recursos humanos de SAVIC en Europa, precisamente para poder explicarnos el porqué de esa decisión, el porqué de la decisión que tomaron ayer y que recibimos como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Cartagena y que compartimos con el Comité de Empresa y que, lógicamente, desde el primer momento le transmitimos a esas familias que íbamos a estar a su lado y que íbamos a pedir a la empresa, por un lado, despidos cero, que es lo que le he transmitido al señor Williams, la recolocación, por supuesto, en otros puestos de trabajo, de las familias que se vean afectadas por el cierre definitivo de esta planta y, por tanto, de este ERE, y también las bajas incentivadas, que es lo que nos ha transmitido el presidente del Comité de Empresa. Bueno, se lo he podido transmitir porque, además, me había comprometido con el Comité de Empresa en transmitírselo, trasladárselo personalmente y la respuesta que he tenido, tanto por parte de la nueva directora de la planta de aquí de Cartagena, de SAVIC, como por los responsables máximos de la empresa, es que, a partir del 30 de octubre, van a empezar el proceso de consulta y la negociación con el Comité de Empresa y que quieren que sea un proceso transparente y justo, que tienen experiencia, lamentablemente, hace tres años y medio tuvieron que hacer otro ERE y tienen experiencia de modelos anteriores en los que se ha hecho con consenso por todas las partes y que, además, esa es la línea que piden ahora desde el Comité de Empresa, el mismo trabajo que se hizo hace tres años y medio, y que la decisión la han tenido que tomar por dos motivos fundamentales. Uno es de alcance global y coyuntural, como saben, el precio de la energía se ha disparado y eso ha afectado mucho a la producción de la planta. Y, por otro lado, el comportamiento que está teniendo el mercado asiático. Ellos dicen que ese comportamiento del mercado asiático ya era insostenible por parte de la empresa al mantener esa planta abierta. Lo que no comparten los propios trabajadores del Comité de Empresa, que piensan que es una deslocalización encubierta, pero se lo he transmitido para que me pudieran dar su versión oficial y me dicen que ha coincidido, lamentablemente, también la puesta en marcha de una nueva planta de Xavik en China con este cierre, pero que no tiene nada que ver. Realmente, ellos quieren seguir apostando por Cartagena. De hecho, van a llevar a cabo, ya tienen permiso, la construcción de la primera planta de autoconsumo industrial de energía fotovoltaica aquí en Cartagena y quieren seguir aportando valor como hub tecnológico, valor añadido y ser rentable y tener fortalezas aquí. Pero que tenían que tomar esta decisión si querían mantener la empresa, si querían salvar el emplazamiento, el cierre de una planta para salvar el emplazamiento. Bueno, este es el resumen. Hemos hablado de muchas otras cosas. También nos han dicho que son 137 puestos de trabajo, pero que eso no va a significar que sean más de 137 familias, que quizás incluso un poco menos, porque a nosotros nos preocupaba mucho el que fuesen o 137 familias o 137 puestos de trabajo y que fuesen más familias las afectadas por el ser. Nos ha dicho, en este caso ha sido la directora general de Xavik, Magwe, la que nos ha confirmado que o ese es el número o un poquito menos, pero que es precipitado a hablar de ello porque esa es la información que van a analizar en estos momentos y la que van a trabajar con el comité de empresa. Y ya para terminar, pues lógicamente, por si hay alguna duda, que creo que no la hay, lo que le he transmitido personalmente es que sean justos, que sean transparentes y que les den una solución, porque tienen solvencia para ello, a estas familias. ¿Cree que será posible que no hayan despidos como en 2020? Dicen que lo van a intentar. Lo van a intentar y que como saben hacer las cosas y tuvieron lamentablemente esa experiencia hace tres años y medio, quieren iniciar la negociación con esos objetivos. Pero hablan de mitigar los despidos y de hacer un plan social. Ya más hoy no han podido decir. En ese caso, por la información que nos han transmitido, no lo veo. Ellos dicen que han tenido que cerrar esta plaza para fortalecer y hacer rentable el emplazamiento de Xavik en Cartagena y que de hecho va a haber otras inversiones. Pero tiene el modelo de negocio y la situación, pues les obliga. Reconocemos que es una situación muy difícil para nuestros empleados y sus familias. Y estamos comprometidos a buscar las mejores soluciones posibles. Y en las próximas semanas nos vamos a tomar el tiempo para, a través del proceso de consultas con el Comité de Empresa, pues de buscar conjuntamente las mejores soluciones posibles. Xavik remains committed to its core activities at the Cartagena site and restoring a profitable operation. Xavik sigue comprometido con sus operaciones en Cartagena y busca la mejor manera de mantener una operación que sea sostenible y rentable en el tiempo. Y, de nuevo, nos vamos a seguir comprometidos a trabajar con nuestros empleados y sus familias en este momento difícil. Gracias. Sí, de nuevo, pues mostrar nuestro compromiso en este momento difícil con nuestros empleados y con sus familias.